Hola amigos mi nombre es Jesús Gallego y los invito pues para que hagan parte de mi canal Tomate y Algo Más, donde estaremos hablando todos sobre el cultivo de tomate, de la siembra, trabajo en invernadero, como hacer un invernadero bastante fácil y económico para que podamos aprender todo sobre el tomate, entonces los estoy invitando a todos para que hagan parte de este hermoso canal Tomate y Algo Más, donde estaremos mostrando parte, todo lo que es el tomate, lo que es la agricultura y más esta parte del tomate que es algo importante para la mesa de nuestras cocinas y entonces estaremos mostrando todo sobre el tomate, desde la siembra hasta la cosecha, entonces los invito pues para que hagan parte de este hermoso canal que estamos llevando en este momento para todos ustedes, bueno mi nombre es Jesús Gallego y los invito pues para que se suscriban a nuestro canal.